¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal a Comer Rico. El día de hoy les traigo un lomo saltado súper súper delicioso, así como a mí me gusta. Acompáñame, te muestro toda la receta y si eres nuevo te invito a que te suscribas. Por aquí tengo una libra de carne, la más suavecita, la parte del lomo, lo he picado así en pequeñas unidades. Tengo dos papas, por aquí lo he pelado. Aquí ya tengo las papas cortadas, vamos a agregarle un poco de harina para que así no pueda chupar mucho el aceite. Aquí tengo la sartén con el aceite ya caliente, vamos a agregar las papas. Vamos a empezar friendo las papas. Por este lado de aquí tengo esta sartén grande, le ponemos un poco de aceite que se caliente muy bien. Le agregamos la carne. Por este lado de aquí vamos a aderezar la carne. Le agregaremos un poco de pimienta, un poco de ajos en polvo y sal. También le agregaremos un chorrito de vinagre blanco. Si tienen vinagre rojo estaría muy bien. Le agregamos un chorrito de salsa de soya. Y otro poquito de chorrito de un vino blanco, el que usted desee. Vamos a saltear muy bien. Aquí tengo las cebollas blancas, de esta manera las he cortado, le agregamos la cebolla. Y también le agregamos el tomate. De esta manera las he cortado, les he quitado las pepas. Un minuto lo salteamos. Y agregamos lo que es el cilantro picado. Otro minuto lo salteamos. Y así es como ha quedado nuestro lomo saltado. Lo vamos a servir. Por este lado de aquí tengo arroz blanco. Lo vamos a acompañar con arroz blanco. Con las papas fritas. Y por aquí vamos a servir el lomo saltado. A mí me encanta. Este es el estilo que me gusta. Ha quedado súper delicioso. Huele muy bien. Los recomiendo que lo hagan algo rápido de hacer. Muy fácil. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas. Regálame un like. Un comentario. Nos vemos en el próximo video. Muchas, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.